Ping Pong ¡Papá Noel está llegando! ¿Podrán mis amigos navideños recibir regalos este año? Bebé muñeco de nieve, ¿qué estás haciendo? ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! Bebé reno, hagamos pastelitos juntos Bebé reno Sí, mamá Bebé reno Sí, mamá Comes pastelitos No, mamá Estás mintiendo No, mamá Go, go, go ¿Escuchaste eso? Go, go, go Él ya está llegando Estás mintiendo ¡Abre tu boca! No digas mentiras. Tienes que decir la verdad. Ok. ¡Lo prometo! ¿Estás bien, bebé hombre de jengibre? Bebé galleta. Sí, papá. Bebé galleta. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Jo, jo, jo. ¿Escuchaste eso? Jo, jo, jo. Él ya está llegando. ¿Estás mintiendo? ¡Atrápame si puedes! Si quieres regalos, tienes que portarte bien. Lo siento, papá. Tengo que hacer galletas para papá Noel. ¿Dónde están todas las galletas? ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimi! ¿Comes galletas? ¡Ninimi! ¿Estás mintiendo? ¡Ninimi! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! Él ya está llegando. ¿Estás mintiendo? ¡Ninimi! ¡Abre tu boca! ¡Ninimi! 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 ¡No digas mentiras, Ninimo! Papá Noel sabe si te portaste bien o no. ¡Ah, no digas mentiras! ¡Ah, sí, sí! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Vamos a apoderarnos de la Navidad! ¡Alguien robó mi barba! ¡Oh, no! ¡Debemos atrapar a los ladrones, Nínimo! ¡Tú has visto al ladrón, al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón que robó mi esponjosa barba! ¡Tú has visto mi barbita, mi barba de Papá Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Es esta tu barba! ¡No! ¡Es algodón de azúcar! ¡Es esta tu barba! ¡No! ¡Eso es muérdago! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi barba! ¡Ajá! ¡Tú eres el ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la barba! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Pinkfong y Nínimo! ¡No! ¡Alguien robó mi nariz! ¡No te preocupes, muñeco de nieve! ¡Atraparemos al ladrón! ¡Ni, ni, ni! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón que robó la puntiaguda nariz! ¡Tú has visto mi nariz! ¡Mi nariz de muñeco de nieve! ¡Tú has visto mi nariz! ¡Mi nariz de zanahoria! ¡Es esta, tu nariz! ¡No! ¡Es un gorro de elfo! ¡Es esta, tu nariz! ¡No! ¡Es un bastón de caramelo! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi nariz! ¡Hey! ¡Nínimo encontró tu nariz en el zapato del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la nariz! ¡Todo listo! ¡Estoy listo para despegar! ¡Ah! ¡No están mis astas! ¡No puedo volar sin mis astas! ¡Te ayudaremos, Reno! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón que robó las fuertes astas! ¡Tú has visto mis astas! ¡Mis astas terreno! ¡Tú has visto mis astas largas y fuertes son estas! ¡Tú has visto mis astas! ¡No! ¡Esto es una tropa! ¡Son estas! ¡Tú has visto mis astas! ¡No! ¡Es una rama del árbol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estas no son mis astas! ¡Hey! ¡Las astas estaban en el bolsillo del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos las astas! ¡Ping, Pong y Nínimo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pórtense mejor el año que viene! ¡Oh, muy feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Papá Noel está llegando! ¿Podrán mis amigos navideños recibir regalos este año? ¡Oh, no, 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 no! ¡Abre tu boca! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Lo siento! ¡Bebé Reno! ¡Hagamos pastelitos juntos! ¡Bebé Reno! ¡Sí, mamá! ¡Bebé Reno! ¡Sí, mamá! ¿Comes pastelitos? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¿Escuchaste eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Oh! ¡Abre tu boca! ¡Ah! ¡No digas mentiras! ¡Tienes que decir la verdad! ¡Ok! ¡Lo prometo! ¡Estás bien, bebé hombre de jengibre! ¡Au! ¡Au! ¡Papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Escuchaste eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Atrápame si puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Si quieres regalos, tienes que portarte bien! ¡Lo siento, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que hacer galletas para Papá Noel! ¿Dónde están todas las galletas? ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimi! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimi! ¿Comes galletas? ¡Ninimi! ¿Estás mintiendo? ¡Ninimi! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Abre tu boca! ¡Ninimi! ¡Ninimi! ¡No digas mentiras, Ninimo! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Vamos a apoderarnos de la Navidad! ¡Alguien robó mi barba! ¡Oh, no! ¡Debemos atrapar a los ladrones, Ninimo! ¡Ninimi! Tú has visto al ladrón, al ladrón de Navidad Tú has visto al ladrón, que robó mi esponjosa barba Tú has visto mi barbita, mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita, blanca y esponjosa Es esta, tu barba ¡No! ¡Es algodón de azúcar! Es esta, tu barba ¡No! ¡Eso es muérdago! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa no es mi barba! ¡Ajá! ¡Tú eres el ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la barba! ¡Ho, ho, ho! ¡Gracias, Pinkfong y Ninimo! ¡Oh, no! ¡Alguien robó mi nariz! ¡No te preocupes, muñeco de nieve! ¡Atraparémos al ladrón! ¡Ni, ni, ni! Tú has visto al ladrón, al ladrón de Navidad Tú has visto al ladrón, que robó la puntiaguda nariz Tú has visto mi nariz, mi nariz de muñeco de nieve Tú has visto mi nariz, mi nariz de zanahoria ¡Es esta, tu nariz! ¡No, es un gorro de elfo! ¡Es esta, tu nariz! ¡No, es un bastón de caramelo! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi nariz! ¡Hey! ¡Minimo encontró tu nariz en el zapato del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la nariz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo listo! ¡Estoy listo para despegar! ¡Ah! ¡No están mis hastas! ¡No puedo volar sin mis hastas! ¡Te ayudaremos, reino! Tú has visto al ladrón, al ladrón de Navidad Tú has visto al ladrón, que robó las fuertes hastas Tú has visto mis astas, mis astas, terreno, tú has visto mis astas, largas y fuertes, son estas, tus astas. ¡No! ¡Esto es una tropa! Son estas, tus astas. ¡No! ¡Es una rama del árbol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estas no son mis astas! ¡Ey! ¡Las astas estaban en el bolsillo del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos las astas! ¡Ping Pong y Mimimo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pórtense mejor el año que viene! ¡Oh, muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!